Está muerto, está muerto, está muerto. ¡Paren, paren! Hay un montón de bichos acá. Esto es una masacre. No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas. Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Anormal, la serie del team en Minecraft, chicos. Y hoy, otra vez con Dani, estamos metiendo invitados infiltrados, tenemos que decirlo, porque no les avisamos aún a Melly, pero ellos nos dijeron que estaba bien. Así que les avisamos el otro día. Tipo, eh, miren que capaz que metemos mucha gente. Y dijeron, está todo perfecto. Así que hoy invitamos a nuestro primo. ¡Hola, Blas! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Bien, es la primera vez que él viene al canal. Realmente es el primo de Dani, pero bueno, yo lo heredé en matrimonio así que ahora también es mi primo. Así que estamos todos juntos acá. ¡Ey! Estamos todos juntos acá y vamos a intentar conseguir diamantes, o al menos no morir en una mina. ¿Están de acuerdo? Bueno, vale. Vale, prima, te voy a hacer de oro. Eso, eso. Sí, no de oro no de diamante, que el oro acá no vale mucho. Bueno, es verdad. Eso, diamante, diamante. Te voy a pulir en diamante. Eso sí. El oro es muy triste. Sí, el oro no vale nada de Minecraft. Así que, chicos, no olviden dejar muchos likes para que vuelva también Blas al canal. No olviden suscribirse a nuestros canales. También al de él lo tienen en la descripción. Así que ayúdenlo a llegar a los 20.000 suscriptores. Lo tienen en la descripción en su canal. Y va, a la mina, que escucho un esqueleto comarse. He tirado cosas en la mina, yo. ¿Cómo que tiraste cosas? Sí, porque no me servía. ¿Tenías el inventario lleno o no? No, ya no. ¿Para que lo perdimos? ¿Dónde está? Acá. Aquí, aquí. O sigo, sigo. Va mamadísimo, eh, Dani. Va mamadísimo. Dani está todo con la... Bueno, yo igual creo que también tengo la armadura. Ah, pero Dani la tiene encantada. Sí, sí, compañera, que te esperaba. Sí, mira. Va lleno de flecha. Pero mira esto. Sí, tío, me acaban de matar. Ok. Ok, paren. ¿Tiene parte de agua? Yo, para. Le diste... ¡Para, para, para! Vos no le diste la armadura a él, porque habíamos hecho una armadura para él, pero no se la dio. Toma, toma. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Es que tú estás... Ven, sube, sube. Ok, yo subo. Toma. Ahí tienes una Iron Boots. Tienes armadura de hierro. Es decir, a ver, para hacer la primera vez me está mal. Y también te doy un cubo de agua. ¿Tú también quieres un cubo de agua? Yo tengo, yo tengo. Ah, sí. Si yo te lo di. ¿Dónde me la pongo? Bajen por acá. Me la voy a poner, la armadura. Bueno, para, porque ahora que lo pienso, necesito el agua. Así que vengan rápido, bajen, porque yo tengo que sacar el agua después. Ok, no, tranquila. Si no, pongo yo. Bueno, no, pero bueno. Ya voy, ya voy. Ven, ven, ven. Cuidado, eh. Cuidado, David, cuidado. Ven por aquí. Ok, no tengo ni idea de dónde caí, pero hay un zombi. A mí me llama... Vale, ten cuidado. Te pongo pared, te pongo piso. Venga, ahí. Vale, gracias, gracias. Ok, sí, sí. ¿Sabes cómo me llaman a mí? ¿Cómo? Con el minero. ¡Ay! ¿Eh? El minero. Me llaman gruñón. Ah, sí. Me llaman gruñón por... Por los seraguitos. Uy, que... Se me matan, se me matan. ¡No, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida! Está muerto, está muerto, está muerto. Paren, paren. No, no estoy... Hay un montón de bichos acá. Esto es una masacre. Y hay un ender. No miren para arriba. No miren para arriba porque puede estar el ender. No, no, no. No muero, no muero. Listo, paren, paren, paren. Fuera, fuera. Comamos. Paren, bueno, no. Comamos, hay un zombi acá al lado nuestro. Ah, ok. Comamos. Un segundo para comer porque no quiero que vayamos a morir ahora. Es como sería bastante deprimente. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Pero yo no tengo comida. No, no. Estás visto más comida que se me ha venido a dar. Que toma papas, toma papas. Para, para. Lo dejaste sin comida. Evelyn, este es más... Esto caliente. No, me jodas. Sí. Daniel. Lo estoy matando. Daniel, ¿por qué haces eso? Porque, a ver, a mí, a ver. Te dije que no mires al maldito Ender. Que tranquila, que tranquila. Se un hecho con problemas. Sí, yo veo. No pasa nada. David, ¿dónde estás? No pasa nada. Atrás tuyo está bien. Es que lo pierdo, ¿ves? Es como que de repente... Un lindo murciélago. Muere. Justo el único bicho que no te ataca, ¿viste? No le ha tocado que es lo peor. Ha dicho, muere y no ha muerto. ¿Y le erró? Sí. Pará, ok. No sé dónde lo estamos metiendo. David, ten cuidado con la lava, ¿eh? Sí, sí. Hombre, la lava se es que quema. Hasta ahí llegamos, ¿viste? Ten cuidado, ten cuidado. Es que se va como tipo... Se va a lo loco, ¿ves? Eh, hay una rabín. ¿Cómo que? Sí. Bueno, al final no dije por qué soy un minero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy gruñón de... De los Blancanieves. David, 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 David. Mirá para aquí abajo. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí abajo, ahí abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Le tiré. Me he caído. No, ahí, pará, que hay un esqueleto. Dice que soy gruñón de Blancanieves. Y yo pensando, ¿quién es gruñón de Blancanieves? Tío, el que... A ver, eran siete nanitos, pero... Sí, pero no me acuerdo los nombres de cada uno. El que tenía mala hostia. ¡Ah! El que era un enojón. Y sí, bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, así me muero. Me he caído un creeper. Escucha, David. David metió en el infierno, ¿eh? Están todos vivos, ¿no? Sí, sí. Un infierno. Sí, sí, estoy vivo. Ok. Quedado con la lava, caído por acá. No, chaval. Mira esto. ¡Otra rabín! Pará, pará, pará. Echémosle agua. David, tírate. Mira. No, pará. Este es un salto olímpico, mira. No pico ahora, ¿eh? Ahora no pico. No, sí, sí. Si caes en el agua no te morís. Pero ahora hay que tirar agua en la lava porque ahí sí te morís. Sí, sí. He jugado... A ver, hay cositas que sé de Minecraft hace tiempo que no juego, pero... ¡Diamante! ¿Dónde? ¿Dónde? Allá adelante, allá adelante. ¿Es verdad? ¿Está bien el diamante? Ok, te dejamos a vos picarlo. Como es la primera vez que encontrás diamante y nos trajiste suerte porque generalmente estas cosas son un fracaso y no encontramos nada, te dejamos picarlo. ¿Tenés pico? Claro. Sí, tengo pico. ¿De qué? ¿Para, para, no piques, David, no piques? ¿De qué es el pico? ¡Cuidado, cuidado, David! ¡Ay, agarré yo el diamante! ¡Para, para, 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 para! Ten cuidado porque vamos a ver si aquí abajo hay lava o no. Ok, hay cuatro... ¡Hay más diamantes! ¡No, espera, David, David! ¡No, no, 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 no! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. ¡Pica, pica, 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 pica! Ahí está. ¡Pica! ¡Agárralos! ¿Cómo, David? ¡Pica, pica! ¡Prima, te voy a hacer de diamantes! Es verdad, viste que lo dijo y lo está consiguiendo porque es la primera vez que encontramos, creo, tan rápido diamantes. Ok, ten cuidado. ¡No! ¡Sí, boludo! ¡Pero Daniel, pará! ¡Tío, tío, que me quemo, que me quemo! ¡Pero quédate quieto, bobo! ¡Ya está, ya está, ya está! Que te estaba queriendo tirar agua y estaba así, se estaba quemando el culito. Lo he pasado mal, ¿eh? Prima. ¿Qué? Escuchadme. ¿Qué? Tengo un radar. Tengo un radar. Presiento, presiento que va a haber más diamantes por aquí. ¿Tú crees? Si tiene un radar, ya fue cada vez que haga exploración, viste, me lo llevo. Sí, sí, sí. Acá está el oro, por si querés. Mira, vos que decías que te querías hacer de oro. No, tío, pero no. Bueno, pero... Me dijiste que mejor diamante, ¿no? Es que el problema es que el oro está bien, pero dura poco las armaduras de oro. No sé por qué se rompen al toque, entonces es como... Me está cargando. Yo te sigo. Vale, vamos a ver. Yo no sé para dónde ir. Ahora vamos a subir por acá. Yo estoy intentando hacerme mi propia cueva, pero estas cosas no funcionan. ¿Qué cosas? Mi propia cueva. Prima, yo te protejo. ¿Qué hay, un bicho? ¡Ah, se está quemando! ¿Quién se está quemando? Sí, se quemó. Un esqueleto. No, un esqueleto. Un coso. Esto, un zombie. Un cuidado de esqueleto. Un esqueleto. Muere, muere, muere. No se ve nada. ¿Qué le haces tú a mi... ¿Qué le haces a mi prima? Ok, espirá, espirá. Ay, con ese acento argentino. A ver. Me salió. Ay, perdí el... Ah, no, era lag. Pensé que había perdido el agua. No sé si no sabés vos. ¿Dónde te fuiste? No sé. Acá no hay nada. Primo, no me estás dando suerte. Primo, primo, seguí la luz. Pará, 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 Dani. Hacete TP a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí... No, no, no. Es que hay una piscinota. Lo perdí. Ah, acá está. Eh, estoy acá. Está aquí, está aquí. Hola, hola. Hola. Mira esto. ¡Diamante! No puede ser, no me jodas. ¡Ah, el diamantito! Hay más diamantes. Ok. ¡Rico, rico! Ok, tened cuidado, tened cuidado porque esto puede ser complicado, eh. Este es bastante gordo. Pará, pará. ¿Cuántos hay ahí, eh? Es como, bueno, que alguien los pique. Uno, dos... Agarradlo, eh. Ahí va. Tres. Agarrad uno. No, no agarré nada. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Guau! No sé si hemos montado... Tengo ocho, no sé cómo tengo ocho. Para, aquí hay más lava, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Sigue? No, no, no hay más lava. Ah. Pero aquí hay agua. Igual aquí hay más lava. Sí, ahí agua. Aquí hay más lava. A ver. Ahí está, vamos, vamos, vamos. A ver si encontramos más diamantes. ¿Encontra otra cueva? ¿En serio? Sí, tío, tiene emeraldas. Bueno, agarradla. Tiene emeraldas. No, no, no. Pero, primo, hay que hacerle de diamantes a la prima. Sí, pero es que las emeraldas son caras, eh. Sé generoso. No, pero son caras, son caras las emeraldas. Tío, en contra está David. Ah, no. No, no, no. Yo estoy... ¡Mira diamantes, prima! No, me estás jodiendo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No, es verdad, hay diamantes! ¿Qué es verdad? ¡Es un creeper! ¡Es un creeper! El creeper voló todo. Bueno, no importa, porque hay diamantes. Ok, que alguien lo saque. Yo lo saco. Aquí los compañeros. ¿Cuántos hay? Después tenés que hacer el recuento. No sé, pero habíamos... ¡Uf, tío! Hay seis. Hay seis. Tres. ¡No! ¡Hay ocho! ¡No! ¡No! Yo lo dije. Lo dije, que yo tenía un radar. Sí, sí, sí. Está bien. Es un gruñón. No, tío. Aquí hay más lava. No puede ser, chicos. O sea, creo que es por... Hace mucho tiempo que no tenía una cueva tan buena. Literalmente. Cuidado, eh. Cuidado. Me lo voy a llevar cada vez que vaya de exploración. Me lo voy a llevar. Así que like si quieren que se venga con nosotros a exploración, porque nos trae buena suerte. Esto es lo mismo, tío. Claro que sí, prima. Claro que sí. Esto es lo mismo. Aquí mucha lava no hay, eh. A ver, yo... Primo, 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 ¿diste la vuelta? No, sí, sí. Acaba de dar la vuelta, pero es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo aquí. Y es como, ok. No, yo tampoco. Yo estoy reperdida. Pero ¿cuántos diamantes tenemos en total? Yo tengo ocho. Ah, yo tengo catorce. Yo tengo cuatro. Yo tengo catorce. ¡Guau! Pero todo eso no lo hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Ahora? Sí, catorce. Va mamadísimo. ¡Fuau! Sí, tenemos un montón de diamantes. ¡Una granada, tío! Eh, esto, ¿sabes qué merece? Que cuando salgamos de acá, le hagamos una armadura como la gente, porque le hicimos de hierro. Eh, no subestimamos al hierro tampoco. Bueno, no, pero se merece la diamante por todos los que encontró. ¡Mira, Primo, diamante! No me jodas. Es me jodas, ¿verdad? Ah, no, es esmeralda, ¿no? Ah, es esmeralda. No. Ya me estaba asustando, era como, no puede ser, no puede ser. Me emocioné, me emocioné. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobrecito, estaba tipo, oh, triste. ¡Háganme si estoy conmigo! Estamos todos siguiéndote. Yo acabo de ver que estabais conmigo, pero quedan feis, pero si yo estoy picando por picar ahora mismo, porque no sé dónde estoy. Eh, pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar, así que espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden dejar like, comentar, suscribirse. Suscribirse también a los canales de los chicos, al canal de Dani y al canal de Verás, que los tienen en la descripción, así que vayan ahora mismo a dejar su like. Y ahora sí les digo que será, hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.